Del 17 al 20 de noviembre de este año se llevará a cabo la edición número 13 del Buen Fin, programa que invita a las empresas a ofrecer promociones y así incentivar el consumo entre la población y este año se espera la participación de más de 5.000 establecimientos de todos los giros comerciales. En rueda de prensa, Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de Puerto Vallarta, informó que la idea del Buen Fin es que se oferten verdaderamente buenos descuentos del 10, 20, 30 hasta el 50% en establecimientos participantes. De nuestra parte hemos dado indicaciones a nuestros afiliados para que aprovechen precisamente a que con descuentos se mueva más la mercancía y bueno, comentarles que estamos muy entusiasmados porque el Buen Fin es, como ya dice un eslogan, el fin de semana más barato del año, en donde es más allá, yo sí quiero decir que descuentos y ofertas, es el apoyo a la economía familiar en donde todos nos beneficiemos. Por su parte, Lorena Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, Puerto Vallarta, destacó que están apostándole para que más comerciantes se apoyen con la digitalización a través de las ventas en línea o tarjetas de crédito, ya que esto va a la alza y más en este programa cuando hay más ventas. Que se sigue manteniendo, es importante decirle que la ropa, el calzado, lleva el número uno, alimentos y bebidas tomó el lugar como número dos, número tres, los electrodomésticos y el número cuatro estamos muy contentos porque sigue sumándose la industria turística, la hotelería, los viajes, los vuelos y esto pues nos da un referente para poder abrazar esta situación del Buen Fin. También los comerciantes de la delegación del Pitiyal estarán participando nuevamente en este Buen Fin con ofertas y promociones, en tanto que la Procuraduría Federal del Consumidor de la región estará implementando un operativo con brigadas de verificación así como atención a los ciudadanos en sus compras, toda vez que el año pasado se derivaron del Buen Fin menos de 10 denuncias por parte de consumidores por malas prácticas comerciales. Cabe resaltar que a nivel nacional la Concanaco tiene la expectativa de una derrama económica superior a los 141 mil millones de pesos, esto es un 5% más que en la edición anterior del Buen Fin, por lo que a partir del 7 de septiembre los negocios de todos los tamaños y de todo el país comenzaron a registrar su participación y así subir sus productos y servicios, además de promociones y publicidad a través del portal del registro delbuenfin.com.canaco.com.mx Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán